¿Cómo sabemos que queremos que nuestros clientes estén muy satisfechos? Pues, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo mides? Hay que hacer una encuesta de satisfacción del cliente, que nosotros tenemos de ambas. Y entonces, ya haces la encuesta y vas midiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí viene que esta empresa, es un ejemplo que puso que querían ser, dice, somos una de las empresas más importantes en desarrollo de aplicaciones de AdWords en el norte del país. Así lo pusieron en su solución estratégica. Oye, ¿cómo sabemos? Porque, bueno, pues en la publicación anual de revistas software ING, van a sacar cero, o sea, mal, si no estamos en el ranking de las 20. Van a tener una calificación de 5 si están entre el 20 y el 10. Y van a tener una calificación del 10 si están a partir del 5 en el año. Entonces, así esta empresa definió que va a medir ese indicador intangible de somos una de las 5 empresas más importantes. Una vez que ya se tiene, ¿qué sucede? Ahora haces el del año actual. Aquí, por ejemplo, esto ya está todo formulado. Nuestro archivito ya lo formula automáticamente. Este tiene los formatos ya para llenar, ¿no? Este es el año A. Este es el de los años. Este es el del año en curso. Aquí viene el ejemplo ya llenado. Pues lo que te hace es que vacía el indicador del año actual. En este caso, te lo jala para acá, para que lo pongas. Te lo pone este todo acá. Y las ventas, por ejemplo, te los va poniendo mes a mes. En este caso lo hace de forma lineal. Tú lo puedes hacer de forma lineal. Lo puedes hacer de acuerdo a tu estacionalidad. Porque hay empresas que venden más unos meses que otros. Puedes ponerlo tal cual. Y entonces, vas poniendo tu meta y vas aquí registrando el real. Y automáticamente te va dando la diferencia tanto del mes como el acumulado. Para que vayas viendo cómo va el acumulado mes a mes. Oye, qué tan desviado vamos de la meta. Y aquí viene obviamente el total acumulado del año. Pero tú vas viendo mes a mes. Vas llenando más el archivo.